Varios policías que golpearon a alcaldes electos fueron afuera del Congreso en la Ciudad de México, ya están pagando las consecuencias. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital informó que ha suspendido a los oficiales mientras realiza las investigaciones, pero no señaló cuántos agentes fueron separados de sus funciones.